Derecha dame Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno But, it was my wedding day We were getting ready and there wasn't a cloud in the sky No plus a cloud in the sky Dino con voz misteriosa hablo Dumb, dumb No, 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 no Hago bello kimigar No, 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 no No, 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 no Te insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela que si umbrella Carrying a hurricane What a joy you stay, but anyway We don't talk about Bruno, no, no, no No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando De ojo un sale out con el floredo Si, si, si O林 o, bàackan Y 197 osoby H berm ult stara ¿Qué ha hecho? Trabbling with prophecies they couldn't understand Do you understand? Terror en sofas Rattas por detrás When he calls your name It all fades to black Kimi no sakebi Machi wa viteru Furetana me He told me my fish would die the next day No, no El dijo serás panzón Y justo así fue Iba metatón Y camino que nunca talló No, no, no Your fate is still when your prophecy is raised Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y casi el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, Mariano, son his way Vio en mí un amor imposible pactado Al fin Enlazos con otra Casi lo puedo entender Choto I want Not a sound out of you Yo no puedo ir Oh, Bruno I want to drive, Bruno I really need to know about Bruno That melabura verdad de Bruno Isabel akareci da yo You fuck me up I want The one step in the time If it takes a hard-spin Isabel akareci da yo When I close it No time Again I want I can Tu And I Like I High No Eso Te Pero todo lo que me ha pasado En mi corazón En mi corazón En mi corazón Pero es verdad Pared a Dios Tu rechadame Bruno No quiero hablar de Bruno No quiero hablar de Bruno No quiero hablar de Bruno